¿Qué tal amigos de Mexicanos por España? Soy Fernanda Valencia. Bienvenidos a otro episodio más de Historias de Calidad. Hoy vamos a hablar de la serie Line of Duty. Line of Duty es una serie inglesa de seis temporadas que se puede encontrar por Netflix. Su creador Jet Mercurio había traído ya otra serie, miniserie de hecho titulada Bodyguard. No sé si alguien la conoce pero una serie también policiaca de ocho episodios me parece. Frenética y va dando giros constantemente en donde no sabes a quién creer, quién es sospechoso, quién es inocente. Y Jet Mercurio ha traído esta misma sorpresa constante a Line of Duty. Line of Duty tiene un reparto de actores maravilloso. El guión, como les digo, va dando giros constantemente y de hecho los primeros episodios de cada una de las seis temporadas plantean un caso. Cada temporada lleva un caso distinto pero al final, no voy a dar spoilers, pero tienen cierta conexión unos con otros. Pero cada primer episodio de cada temporada plantea un caso en donde los primeros cinco o diez minutos de cada episodio son impresionantes. No se van a despegar del asiento porque de verdad es todo muy rápido. Se plantean casos que no sabes realmente sino hasta el final de cada temporada. ¿Qué pasa? O sea, vas descubriendo junto a los detectives cada pista. Un sospechoso se convierte en víctima. Una víctima de pronto es el criminal más top de toda la organización. Bueno, es maravillosa. Y habla sobre esta unidad de la policía que se llama AC-12. AC por anticorrupción. Esta unidad de la policía se encarga precisamente, como su nombre lo dice, de investigar los casos de corrupción en la policía, tal cual. Entonces, claro, cuando hay un caso que la policía por alguna razón no ha resuelto, AC-12 entra para desenmarañar el porqué. Obviamente con pistas previas que indiquen que ha habido corrupción dentro de la policía, ¿no? No voy a dar spoilers de nuevo, así que tranquilos, pero de verdad les recomiendo que no se pierdan Line of Duty. Si les gustan las series policíacas, de crimen, de detectives, de verdad, yo mientras la veo me siento que soy una detective y estoy constantemente, yo creo que haciendo mis teorías, mis hipótesis, que después obviamente se van a la basura y otras tienen razón. Entonces, es realmente, estás jugando a ser detective junto a los protagonistas. De verdad, no se la pueden perder. Pueden ver Line of Duty por la plataforma Netflix. Nos escuchamos la próxima Historias de Calidad. Gracias. Gracias. Gracias.